Bacin es un duque poderoso y fuerte que tiene a su disposición más de 30 legiones de demonios. Al igual que muchos demonios, Bacin aparece en múltiples formas. Normalmente, la primera forma pretende intimidar a los invocadores aficionados, con el fin de mantener la disponibilidad abierta para aquellos que realmente necesitan ayuda y están fuertemente dedicados a este tipo de comunicación. La primera forma de Bacin se ajusta a la ley bastante bien. Un hombre alto y fuerte, con una cola de serpiente, cabalga en un caballo pálido, que es bien conocido por ser un antiguo símbolo de la muerte. Esto es sobre todo un acto para aquellos que están esperando ver un demonio aterrador. Y un poco de broma interna entre los mismos demonios. La verdadera forma de Bacin es en realidad mucho más reconocible. Es el mismo espíritu que la antigua dios egipcia Neftis. Quienes están familiarizados con la mitología egipcia saben que Neftis es la esposa de Set, el dios del caos y la destrucción. Su esposo Set es muy probable que sea el mismo espíritu que el demonio Citri. Y como tal, los dos a menudo aparecen juntos en invocaciones. Bacin es sin duda una experta en piedras y hierbas, pero su verdadera especialidad es enseñar los secretos de la proyección astral, la cual permite a las personas transportar sus propias formas astrales a diferentes lugares del mundo. Los expertos de la proyección astral incluso pueden proyectar en cualquier parte del universo. Esta es la forma más probable que los demonios pueden viajar desde su mundo al nuestro de forma rápida y fácil. Este demonio es uno de los espíritus más oscuros y solo debe ser convocado por los conjuradores más experimentados. Especialista en el amor, gobierna 60 legiones de demonios. Puede lograr que los hombres y mujeres se aman entre ellos, acrecentando la lujuria y el deseo. Es representado con un rostro de leopardo y alas de grifo. Si el invocador lo solicitara, este puede transformarse en un hombre muy atractivo físicamente. Este príncipe es invocado para ser utilizado en encantamientos de amor y lujuria. Su invocador puede crear un encantamiento que es capaz de entrar a sueños y crear ese deseo necesario para que la persona que se establece como objetivo sienta una gran atracción sexual. Uno de los poderes es que puede influir en la gente para desnudarse a sí mismo y utiliza este poder sobre todo en las mujeres. También puede hacer que la gente, de nuevo por lo general las mujeres, le den todos sus secretos. Algunos creen que Citri es el mismo ser que el antiguo dios egipcio Zed. Zed era el dios egipcio del caos y la oscuridad, y en gran medida se cree que es malo. Él engañó y asesinó a otros que se colocaron en su camino. El más famoso fue su amado hermano, el dios egipcio Osiris. Citri y Zed parecen compartir una afinidad por el caos, el engaño y las tinieblas. Si son el mismo ser o no, ni Citri ni Zed son seres para intentar conjurar, ya que ambos tienen la capacidad de ser extremadamente peligrosos. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don Té y te deseo muy buenas noches.